¿Sí? Y me dijo, pues no sabemos si será una tubería, lo que será. Bueno, casos que me dijo que me tenía que romper por suelo. Entonces yo llamé a seguro y me dijo, no, no, le hemos encargado a esta empresa que lo haga, usted no se preocupe que si le quitan todo el suelo pues se lo van a poner. Yo no quería, pero claro, como no había otra acción, pues nada, pues me rompió. Al final no quito muchas, rompió ocho. Pero claro, del pasillo y de la cocina. Pero es que de estos días están tardando mucho, mucho están tardando. Es que el problema, perdóneme que le tenga que interrumpir, el problema de que estamos tardando, el problema está en que esto se empieza a complicar, empiezan a salir más humedades, empieza a ponerse más dificultoso lo que es el punto de reparación, pero hay cosas que no vienen procedidas por un problema nuestro. Es que problemas, yo no tengo ningún problema, el problema había una fuga. Sí, pero la fuga ya se está empezando a detectar, que viene de otro lado, ya se ha levantado el suelo, ya empezamos a ver ya problemas donde empieza a subir ya un poco lo que es la cuota. Bueno, pues escuche, yo les digo que yo voy a denunciar al seguro si a mí no me arreglan la casa. Yo lo único que pido es que me cambie en el suelo, que yo, que tampoco quiero que me cambie en el suelo de forma distinta, si vosotros encontráis las ocho balosas caen rotas, yo... Se le pondrán, perdóneme señora, perdóneme. O sea, usted ve normal que yo tenga que estar así, con el suelo levantado un montón de tiempo, porque si me la arreglan yo tendré que denunciar. Pero señora, señora, no sea usted inculta, no sea usted inculta y analfabeta. No está diciendo inculta, me está insultando, estoy grabando lo que me está diciendo. No, 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 yo no la estoy insultando señora, la estoy diciendo... Sí, me acabas de decir inculta. Inculta y analfabeta. Pero señora, primeramente usted tiene que leerse la póliza que tiene firmada con nosotros con el seguro. Mira, yo no sé la póliza que tenga firmada, lo único que quiero es que me la arreglen. Y no, lo que sea mejor, que yo no estoy diciendo nada, ni estoy diciendo... No, usted es una provocadora, perdóneme, usted es una provocadora que primeramente antes de ir de buenas con nosotros... Provocadora inculta. Pero déjeme terminar señora, usted en vez de ir de buenas con nosotros... Espérese, espérese. No, me espero lo que haga falta. Sí, grabe usted la conversación, grábelas, sí. Es que estamos hartos de clientes ya y de gentuza, que están arruinando ustedes a las compañías de seguro. Pa' ocho baldosas que hay que ponerle, la que está usted montando. ¿Me está usted escuchando? Sí, le estoy escuchando. Sí, porque son ustedes... Como me está diciendo de todo, tendré que tomar medidas. Pero señora, por favor, que viene usted, que va usted de Thyssen por la vida, que va usted de Thyssen. Me va a amenazar usted a mí a los años que llevo yo como perito general. Pero que se han pensado ustedes que cojo una maza y la reviento todo el suelo. Oiga, ¿me está usted grabando? No me cuelgue señora, por favor. Perdón, yo si me habla en condiciones le hablo, si no, no le hablo. Porque me ha dejado asombrada con lo que me acaba de decir. Le voy a pasar de todas maneras con mi responsable Gonzalo, por favor. Sí, le voy a pasar... Gonzalo, estoy hablando aquí con... Sí, con esta que tiene... Lo quiere engañar. Le paso. Prima, que es una broma de la radio. ¿Me estás escuturando? Por eso me... Es una broma de la radio. Tonta. Ana. ¿Qué? Cariño, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena 10. Que te estamos gastando una broma de parte de tu primo, Roncitos. Joder, te juro, mira, acúchame, tengo aquí a las compañeras del trabajo. Estoy retemblando, aquí me tienden agarrada. O sea, me lo he tragado todo. Tengo aquí un montón de gente que han venido y estoy agarrándome de la que he formado. Bueno, pues no te preocupes, que vamos, te vamos a dar el día libre hoy. Bueno, venga, que voy a tranquilizarme. Venga, un besote, Anita, bonita. Un beso. Prima, que te quedamos mucho. Y a ti, Isidro, que sois todos los mejores. Gracias, bonita. Adiós. Chao.